Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android, como no está completamente en chino, ahí tenemos el titulito, vamos a empezar aquí eligiendo el servidor, vamos a hacer el segundo que es el nuevo y marcamos aquí para comenzar, nos pide aquí para hogearnos, tenemos aquí Facebook, Google, bien, ahí lo tenemos ya cargando, empieza aquí contándonos la historia, vemos ahí unas tiras cómicas, vamos a ir saltando lo más rápido, vemos que está todo en chino, pero bueno, por las imágenes podemos hacer un poquillo a la idea de que va la cosa, vemos ahí unos personajillos, vamos a saltar aquí la conversación y vemos como va atacando, por el momento todo automático. Seguimos Vamos aquí nos ponen un texto, vale Y cargando Vale, ya estamos en la pantalla principal, vamos a ver lo que tenemos por aquí Vemos aquí para seleccionar el personaje, vemos un guerrero, arquero o support, vamos a coger aquí al arquero Aceptamos E introducimos ahora por aquí nuestro nombrecillo de personaje, vale Aceptamos Aceptamos, vemos que lo ha cogido sin problemas Bien, seguimos Vamos a ver, vemos aquí, primera opción, vemos aquí nuestra primera dunca Cargando Vemos aquí nuestros personajes, como vemos el nuestro principal es de 4 estrellas Y me dice que este lo arrastremos para aquí abajo, vale Vemos ahí al healer, que viene siendo este de aquí, convoculando a todos Este que lo arrastremos hacia aquí para que vaya a pegarle Vemos ahí subida, fuera Y ahí regresa Vale Me está explicando aquí ahora el personaje este, me dice que lo cliquemos para que use su habilidad Hacemos ahí la lanza Y ya que vale con el enemigo Recordemos la verde, que se viene siendo de esta, era healer Estamos todos con toda la vida, con lo cual es una tontería usar la vida Vemos como subimos ahí de nivel Nuestros personajes ellos también, vale Y salimos de aquí, nos mandan para la siguiente Bien, cargando Me dice que este cojamos y lo arrastramos a por el arquero Si no se va a quedar ahí, si no lo arrastramos, un arquero no va a venir a junto nuestra Espera a que le peguemos Vale, lo arrastramos para aquí para abajo Vemos que es un mago Y se lo carga con un gano Pero sí que pega bien el maguito Este que lo cambia es la posición del healer Parece que nos dice No, por el de arriba Ahí estamos Va a atacar ahí Va a atacar aquí Tengo que meterme para aquí y para arriba Te ataca aquí, te dije Y ahí lo tenemos ya Completado Subimos un nivelcillo más Vale, regresamos a la pantalla principal Venimos aquí a nuestros personajes Vamos a ver que nos dicen Venimos a este el arquero Que tenemos de 4 estrellas Segunda opción Y vemos que nos vienen aquí unos libros Vale, marcamos Tenemos los 10 de 10 Y parece que lo hemos subido aquí Vemos ahí a más 1 Vemos que para la siguiente mejora Nos pide aquí estos materiales Bien Regresamos y continuamos Para la tercera Vemos aquí en modo automático En principio pues no lo vamos a usar Si nos hace muy aburrido Aquí para abajo Aquí ya está fuera Nos da un cofrecillo Vemos ahí el número de etapas No Aquí Atácalay Y tú atácalay Y otro más por aquí abajo Tú bájateme Te dije que te bajaras Ahí lo tenemos Vale, y ahí viene el boss ya Sube un para arriba Este para aquí Este para aquí Para arriba Y ahí la tenemos completada Como vemos pues Bastante fácil por el momento Un abelcillo más Vemos ahí No sé si es un personaje Y una banderita Que nos dan aquí Vale Abrimos cofrecillo Vemos ahí Ítem Otro ítem Moneditas Una cebollita Voy a no ser la estamina Vamos a ver No, enemigo Vente para abajo tú Tú vente para arriba Atácala ahí Tú también Esta vez ya son cuatro etapas Tú para aquí y para abajo Vente pegando Tú vete para allí Aquí Arriba La dejamos así por el momento Tercera etapa Así sin hacernos daño Los estoy cruzando mucho Pero bueno Sin problemas igualmente Cuarta etapa Vamos directamente Tú para aquí Tú para aquí Tú para allá arriba Y ya la tenemos ya completada Vemos ahí materiales Dos objetos No necesitamos usar habilidad ninguna Subimos de nivel Vemos ahí estos dos Salimos Regresamos a casita Vamos a ver ¿Qué nos mandan a hacer ahora? Vemos aquí la exclamación Aquí tenemos para invocar Tenemos alguno gratis Vamos a ver Que nos toca Vale Crucemos así Hay que romperlo Personaje nuevo de cuatro estrellas Con lo cual hay que meterlo en el team Vale Regresamos Venimos aquí a la formación Vemos que podemos llevar hasta cinco personajes Vale Ahí lo ponemos Este de cuatro estrellas Tenemos otro más de dos Pero bueno Salvo que sea de tres o más No lo vamos a meter en la formación Vale Aceptamos Vemos ahí como lo mejoramos al máximo Y continuamos con las dongueo Para la siguiente Aunque bueno También tenemos ahí un cofrecillo para abrir Aunque he visto el panorama Casi mejor tener tres a distancia Que vayan pegando ya desde lejos Si ya no nos molestamos en arrastrarlos Pero bueno En caso de que lleguen aquí También tendrán Menos vida para aguantar Tercera Eh Te dije que atacaras aquí Tu cuenta por este también Vemos ahí subida No nos sacan nada Vemos que no aguantan guay Eso sí Si no están atrás Pues No se curan Pero bueno Es cuestión de arrastrarlos Y ya lo tenemos hecho Vemos ahí al boss Ya Ya está fuera Dos objetos otra vez Hay un arquito por ahí paseándose Y nos dan aquí dos llaves Vale Aceptamos Regresamos otra vez Vamos a ver Formación Primera opción que antes no teníamos Vemos ahí el equipamiento Y aquí lo mejoramos 10 de 10 Vale Ya nos lo pone al tope El botón de arriba es para Mejorar al tope Vale Y seguimos en este mapa Creo que nos toca la última de aquí Ah no Antes de llegar al siguiente cofrecillo Son 36 en total parece ser No sé No Ahí pone 18 18 de aquí Sin embargo fuera Ah vale Porque tenemos modo fácil Y modo difícil Que es lo que yo estaba viendo ahí Medio raro Ok Ahí vamos Vamos a ver Las flechitas que nos indican Ya por donde vienen los enemigos Vamos a ver Vamos a ver Que pasa si son Probabilidad de este Que no las hemos usado Para probar Vemos como se lanza adelante Y no tenía ningún enemigo Pero bueno La G alert Nada Tenemos esta otra habilidad Lista El nota es este El espada De aquí abajo Vamos a ver que hace Tiene a dos Vale Tenemos que tenerlos pegados Como vemos Antes de mandar las habilidades Mejor Si no las vamos a fallar Seguramente las de los guerreros Y ahí viene el bosecillo Vamos a ir Mándonos todos aquí Para adelante A pegar Vamos a ver el mago Manda un fuego Para ahí para adelante Que reventa ya con todo Y ahí tenemos que Comentar tres objetos Esta vez Bien Ahí los vemos Espadita nueva Y podemos abrir aquí Un par de cofrecillos Personaje de tres estrellas Bueno Piezas más bien Queda un cofrecillo Sin abrir Ya nos dejan Tenemos que seguir aquí Con el tutorial Pues nada Venimos aquí A por la siguiente Vemos que empiezan A ser un poquillo Más duros Pero siguen poniendo Con ellos igual Sin problema Ninguno Azul c-test de support También Vemos ahí Como lo ha pegado Ahí Vale Esto está Pasamos a la cuarta Ya mandamos estos Aquí para adelante Vemos como viene Ahí el boss Usa meto habilidad Vemos las piedras Que necesita cada uno Para poder usar la habilidad Algunos con una ya le da Otros necesitan dos Y ahí lo tenemos Vale Subimos de nivel Vamos a ver Que tenemos ahora Por aquí Esta opción Vamos Taka Vale Parece que ya hemos Completado el tutorial También podemos reclamar Más por aquí Este Y este Y por aquí Pues parece ser Que ya hemos reclamado Todo Así que regresamos Me dice que continuemos Pues nada Continuamos Por la siguiente Veamos ahí unos lados Nozuelos Que hay todos Embalados Pero bueno Caen sin problemas Segunda completada Y esto ya está Solamente nos han dado aquí uno Bueno Este tiene la vida lista El arquédito no Todavía Vemos como podemos dejarlo aquí Esperando tranquilamente A que vengan Más espaditas El arquero Pues seguimos igual Vamos a mandar estos Para adelante Y a pegar Vamos a ir usando aquí Las habilidades Ya estaré contra el boss Poco le queda de vida Y completado Bien Ahí Los dos objetos También aquí Por ejemplo Este supongo que ahora Deberíamos de poder saltarlo A nivel 9 Y nos dice Vale Para poder saltar Pues nada Si podemos ir a la base Ya hemos completado aquí el tutorial Vamos a ver Todo lo que tenemos A reclamar por aquí Día 1 Cerramos Aquí tenemos más para abrir Tasca Personaje de 2 estrellas Con lo cual La interesante Aquí tenemos otro Puede salir dentro 1 y 4 estrellas 3 estrellas Vale Este tenemos que meterlo En la formación ¿Qué más? Tenemos 165 Lo tal sería Juntar a las 2.80 Para hacer uno de estos Vale Vente más la base Venimos ahí a la formación Y lo tal es cambiar Pues A uno de estos La GLR la quedo Por el momento Eh no No quiero ponerte a ti esto Quítamelo No Tampoco te quiero mejorar A ver Tenemos que aprender Cómo quitarla también Por ejemplo Si se deja Claro Ahí lo tenemos Vale Ahí lo podemos sacar Y ahora Quiere cambiar al personajillo este Claro Es que antes le dimos aquí A la opción Al huequito Y nos falta saber ahora Cómo cambiar al Al héroe ¿No? Vale Pues simplemente Venimos por aquí Y seleccionamos Pues ahora este A ver Lo hemos cambiado Mira Eso es Y a este sí Que es el tercer Bueno A este Vale A este le podemos equipar Este también Vamos a ver Vamos a adentrarnos En el hermaguito Equipamelo Vale Ya está el 10 Perfecto Nada No te quiero cambiar Simplemente quería ver aquí Taca Segunda opción Ahí lo podemos subir A nivel 6 Eso es 6 Deberíamos hacerlo aquí Con todos Acabamos al tope Al 6 Todo con los buenos estos Bueno Si ya estaba el 5 Tampoco Una gran cosa Vale Para atrás Salimos A ver que tenemos por aquí Vale Descuento 165 Yo creo que es para La primera recarga Básicamente Pues una vez hecho eso Ya solamente se nos queda Continuar con las 2 Vamos a tocar Y venirnos por aquí Y a por la siguiente Vamos aquí la nueva support No es que pegue mucho Pero bueno Algo hace También creo que el otro Era el que tenía el arma El otro supo Que no deberíamos Otra arma más Pero bueno En principio nada más Yo lo voy dejando por aquí Nos vemos Chavales